Hola mi querido Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y bueno, hoy quiero compartir contigo las lecturas acerca del amor de esa persona de interés hacia ti y vamos a estrenar oráculo, vamos a estrenar el oráculo de la energía vamos a iniciar y vamos a preguntar cuál es la energía de esa persona de tu interés en este momento vamos para Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica en especial para una persona así que si no aplica, pues simplemente lo dejas pasar, que es en otra oportunidad vamos a mirar cuál es la energía de esa persona de interés de Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus vamos a mirar aquí, qué nos dice uy, súper bien, súper, me encanta mira, nos sale una lectura como muy espiritual está como en un proceso de recuperarse en su felicidad está abriéndose como esa puerta, esa llave, ese horizonte que él quiere hacia ti y viene hacia ti y está en un proceso de reconciliación, de conectar está a nivel inconsciente como conectando con su parte ancestral quiere tener como un suelo, un piso firme donde afirmarse, valga la redundancia quiere estabilidad emocional, sentimental y abrir estas puertas del amor contigo las puertas que se abren hacia la, como decir, ese paraíso mira este paraíso que está que él quiere abrir hacia ti cuando él piensa en ti mira, aquí está hablando de la energía independientemente seas hombre o mujer esa energía tiene los sentimientos muy arraigados hacia ti y tiene claro, tiene claro que quiere abrir esta puerta contigo y está en ese proceso de entrar en equilibrio en equilibrio porque él siente que tú le das equilibrio le das estabilidad y él ha buscado, digamos, también como su desarrollo y su evolución espiritual, ha buscado consejo porque esa persona quiere darte lo mejor vamos a mirar acá los mensajes de los ángeles del amor para ti, en relación a esta persona Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Venus vamos a mirar aquí qué hay para ti en esta persona de interés parece muy lindo que esa persona quiera venir contigo mira, mira, ah, mira qué lindo esta persona te decía que tiene ese deseo de venir y abrir las puertas contigo que se está estabilizando está guardando un equilibrio porque a nivel, o sea, inconscientemente y a nivel consciente él quiere una estabilidad y muy pronto, muy pronto esa persona va a venir a expresar y a dar ese primer paso para decirte y demostrarte el amor que siente por ti vamos a pedir más aclaración al tarot a ver qué nos dice el tarot me encanta esta lectura siento una energía muy bonita para ti Géminis en este momento vamos para Géminis Sol, Luna, Ascendente o Venus en el amor ¿qué nos trae esa persona? pues aquí ya saltaron dos carticas muy bonitas, tres carticas y mira lo que nos trae esa persona ha venido trabajando desde el pasado en poder estar contigo si esta persona aún no la conoces pues esa persona en sus experiencias ha vivido sus cosas y eso le ha permitido ser una persona cada vez más rica emocionalmente y sentimentalmente y esta persona viene rápido viene hacia ti con ganas de avance, de empujo viene a hacerte esa propuesta esa propuesta de amor de cariño y te decía que esta persona desde hace mucho tiempo puede que la conozcas puede que no pero el sentimiento la sensación que tú tienes hacia esa persona si ya pues la identificas es como si ya la conocieras desde hace mucho tiempo que podríamos estar hablando tal vez como cuando tú dices como que la conozco de la vida pasada así más o menos puede ser esa sensación porque esa persona mira aquí lo que te decía viene muy pronto viene muy pronto rápido con energía con deseos de triunfar contigo en el amor porque esa persona también ya está cansada de sus fracasos y sus cosas pero ha sabido madurar te decía que venía de un proceso espiritual donde ha sabido madurar esas cosas y está dispuesto a dar y a recibir amor está dispuesto más a dar pensaría yo que a recibir mira te decía que esa persona ha sufrido desengaños esa persona los ha sufrido y y eso lo ha tenido pensando demasiado demasiada las ha sufrido en este momento puede que se sienta un poquito como como estancado estancada en pensar si realmente tú lo aceptarás o no digamos que esa es su decisión esa es tu decisión pero pero él guarda la esperanza él guarda la esperanza así que como en su corazón con heridas con ilusiones al mismo tiempo digamos como que tiene miedo de poder mostrar los sentimientos realmente porque cuando lo ha hecho digamos que no ha sido muy exitoso como que esa persona siempre siente que que no que ha dado el amor y no ha sido correspondido así que esta persona ya digamos ha trajinado mucho ya ha batallado mucho y y vienes a ti si tú quieres yo veo que es una persona que está preparada para para vivir y dar y recibir amor y mira lo que nos sale acá esa persona de de todas esas experiencias del pasado que ha vivido te decía que está tomando y quiere tomar piso firme quiere una estabilidad está dispuesto a dar y recibir amor a a compartirlo contigo ya digamos que esas experiencias del pasado una vez pueda conversar contigo porque viene rápido una comunicación viene rápido mira que acá nos decían los mensajes de los ángeles que viene muy pronto para ti una comunicación por parte de esa persona que viene a expresar amor cariño a decirte toda la estabilidad digamos que esa persona se va a arriesgar contigo ya está si tú la aceptas o no cuéntame déjame en los comentarios si decidirías aceptarla como te decía puede ser una persona que ya conozcas sea de tu pasado no necesariamente un ex no puede ser una persona que viene o que ya la conozcas ya estén como hablando y viene una conversación muy importante que definirá un nuevo ciclo para los dos vamos a aquí ya nos saltaron las cartas mira acá te dice los mensajes angelicales que es importante que obtengas más información información cuando esa persona te llame te busque trata de ser claro con ella pregunta lo que tienes que preguntar y bueno y tú sigue adelante sigue adelante digamos que en tu vida sentimental sigue adelante y no te detengas no te detengas ya sea con esta propuesta si decides aceptarla o tal vez quieras dejarla de lado ¿cierto? porque tal vez no te convence mira acá nos dice que en unas semanas te vas a dar cuenta de algo ¿sí? cuando hablamos de en unas semanas son los mensajes angelicales los ángeles hablan de muchas maneras pon atención a las señales conecta con tu intuición que por medio de un sueño puedes recibir un mensaje una señal tú sabrás identificar exactamente a qué mensaje se refiere importante para ti el tiempo divino es el tiempo es un tiempo muy diferente al que vivimos en esta tercera dimensión aquí lo medimos con el tiempo con un calendario con un reloj en la quinta la cuarta octava dimensión la divinidad lo mide de una manera diferente o sea que simplemente confía en unas semanas no sé cuántas estarás estarás recibiendo una información algo que te aclare que te permita aclarar si quieres estar o no con esta persona vamos a sacar acá otras dos carticas otras dos mira acá te está diciendo que bueno en relación a eso que vas a recibir en unas semanas es bueno que lo lo pienses lo pienses dos veces ¿sí? a esa a lo que ocurra no necesariamente esto es una ya como a nivel general no necesariamente tiene que estar involucrada esta relación pero sí que lo vuelvas a pensar porque existe algo mejor para ti entonces puede ser una propuesta que inicialmente sea como muy muy esplendorosa para ti pero obtén más información conéctate con tu intuición porque existe algo mejor y es bueno que lo vuelvas a pensar bueno vamos a mirar que centro energético te invita aquí a activar a revisar vamos a sacar la carta número dos uno y dos mira tenemos el centro energético del corazón que está aquí ubicado en la glándula timo te recomiendo hoja de verde lo puedes llevar en un collarcito hoja de verde o lo puedes usar en las noches en meditación o a cualquier hora del día para que empieces como a activar y abrir ese centro energético que es allí donde se almacena mucha información del inconsciente esa información que se absorbe entre los primeros siete años de vida entonces es bueno que empieces otra vez activar para que esto energéticamente llegue digamos a esa conexión cerebral neuronal recuerda que tu cuerpo es un sistema un sistema de energía y lo que tú hagas en cualquier área de tu cuerpo va a repercutir energéticamente en otra zona y en este caso va a repercutir con tu con tu cerebro con tu intuición entonces adicionalmente tienes este jade que lo vas a poner acá en jade verde y una matista para que puedas como abrir ese puente y canalizar esa energía con tu intuición me encantó la lectura para ti cuéntame si decides o no aceptar esta nueva propuesta que puede venir para ti te deseo muchísimo éxito y nos vemos en una próxima lectura y nos vemos